ya hemos practicado los pasos son bastante fáciles verdad y es bastante divertida la canción entonces ahora sí vamos a hacer la coreología completa mírame bien presta mucha atención y vas a seguir practicando durante toda la semana y porque los tutoriales van a estar a la mano para que puedas practicarlo vamos con la música y y y y y y y y y Dos. Un cucharón. Taza, taza, taza. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Un cucharón. Pom, pom, pom. Pum, pom. Eso. Llego al lado. Taza, taza. Todo el mundo va a su casa. Eso. De lado. ¡Va! no 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 una tetera no escucha una taza tetera tetera eso una tetera tetera Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vemos la próxima clase. ¡A practicar!